Gerardo Hernández, Alejandro Castro y Ramón Lavañino. Yo no sé quién es José Daniel Ferrer, pero yo seguro que tampoco sabe quién soy yo. La suerte es que Patria y Vida va más allá de quienes la cantan. Es un cubano que tiene la dignidad y los co**es que te faltan a ti. Deceme, brother, pero tú estás serio, papá. Ahora vamos a ver cómo el señor Deceme Bueno ha dado el primer paso al lado de la dictadura. Con la dictadura, no al lado, con la dictadura. Como yo dije, vamos a meter un baile. Y se suma al desfondado del adversario. Quien todos sabemos que es un tipo que es afín al régimen de los castros. Y no porque lo odia yo, sino porque él en el 2019 cantó. Imperdonable. Un tipo que estuvo con los aldeanos, lo ayudaron, que incluso evitaron su su**o. Bueno, 20.000 cosas. Un tipo que le debe la vida a los aldeanos, que fue persona gracias a los aldeanos, que comió mucho gracias a los aldeanos. Pues nada, de repente se viró porque sabíamos, bueno, no sabíamos. Ahora sabemos que fue siempre un agente de la seguridad del estado. El adversario, el cínico, el cínico del adversario ha sacado un tema en contra de Aldo. Donde le ha dicho que es de los castros, bueno, incluso se llama Rip Aldo Castro. Que probablemente no sepan lo que significan las islas de Rip. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ese muchacho camina de milagro. Entonces, el maestro de Semer Bueno dice, mira tú, comparte la canción del adversario. Y dice lo siguiente. Ahora entiendo la necesidad y el por qué que lo escribes separado, pero sin ti. No sabes escribir, maestro. Y el por qué hay algunos que se esconden bajo la falda de los cinco héroes de Miami. Me quedé loco. Y se prestan para intentar destruir tu carrera. Cuando un día tú le abriste las puertas de tu casa y de las grandes compañías. Seré que falta de respeto. Mucho rugir como león para vivir debajo del ala de un pájaro. Y es muy triste ver cómo hay talentosos artistas que prefieren darte la espalda solo para ganar el salvoconducto del silencio de los corderos. Y comparte cínicamente la canción del adversario. O sea, de Semer Bueno, lo primero que hace es que da por hecho, da por cierto, toda la cantidad de mentiras y difamaciones que dice el adversario en esta tiradera. Pésima tiradera. No se la recomiendo. Malísima. Mediocre. Un beat fatal. Tipo no tiene voz, no tiene ritmo, no mete un rapeo intenso. No tiene una metáfora ahí. Lo que tiene son cuatro cosas regadas. Una canción desorganizada. Sinceramente es un desastre. Y aparte llena de mentiras y de difamaciones. Así que no pierdan el tiempo. Canción que fue hecha por alguien de la dictadura. Ahora no recuerdo cuál es el vínculo, pero me lo estuvieron contando. Entonces, de Semer Bueno, lo primero que hace es dar por hecho que todo lo que dice este hombre es verdad. Por supuesto, no podía perder la oportunidad de ir en contra de Ardo el Ardeano. De Semer Bueno puede cantar 17 veces Patria y Vida. Se pueden hacer 17 Patria y Vida más. Nunca va a representar para el pueblo cubano lo que representó Ardo. Ni de broma. Bueno, los Ardeanos en general. Ni de broma. ¿Qué tipo más malo, bro? Entonces vamos a ver algunos comentarios por acá y me encuentro con este comentario. Dice que dice Javi, maestra. Después anda sofocada mandando mensajitos en privado para que borre mis videos. Porque Javi le dedica un video. Es más, vamos a ver el video que le dedicó Javi. Yo no sé quién es José Daniel Ferrer, pero yo te juro que tampoco sabe quién soy yo. Ya es demasiado ya. Yo creo que ya se le fue la mano. De Semer, si tú no sabes quién es José Daniel Ferrer, yo te lo voy a decir. Es un cubano que tiene la dignidad y los cojones que te faltan a ti. Es un cubano que realmente ama a su patria y a su pueblo. Que no está en el jueguito con la dictadura castrista. Yo me imagino que José Daniel Ferrer sí debe saber quién eres tú. Ya mucha gente lo sabe. Y no precisamente por tu música, sino por lo oportunista que has demostrado ser. Tanto tú como tu manager, que es mi primo, se la pasan jugando en las dos aguas y no respetan el dolor del pueblo cubano. Asco es lo que dan ustedes. Bueno, nada que agregar al maravilloso video de Javi. Como siempre, parece que cuando Javi le hizo ese video, pues De Semer le escribió para que quitara el video. Fueron 47 segundos de tiradera. Y en 47 segundos, De Semer tuvo ya, se destruyó. Dice, no seas tan yegua y aprende a respetar a los hombres como alto. Que sí tuvo el valor de expresar la realidad del pueblo cubano desde Cuba. En cambio tú ibas a Cuba para abrazar a los espías castristas y al hijo de Fidel mientras vivías en Miami. Y mira entonces aquí la maravillosa foto que le sacó Javi. ¿Con quién es? Javier Otero, Gerardo Hernández, Alejandro Castro y Ramón Lavañino. Que clase de singao es De Semer Bueno ese. Que fuerte. No sé con qué moral habla. Mira, mira al adversario como le dice. Gracias maestro por compartir la verdad. Sí, 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 sí por la Constitución. Jajajaja. Ay Dios mío, Aceres. Un tipo que es comunista, brother. Un tipo que cantó sí por la Constitución, Aceres. A ver con sí, 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 sí por la Constitución. Un tipo pasado de ser de patria y vida. A ser un descarado metiéndose con Ardo. Hablando de mis pymes y de ONG para supuestamente ayudar al pueblo de Cuba. Díganme algo a ser de qué clase de tipo más descarado, mi hermano. No, aparte que le sacaron la foto esta está brutal. O sea, esta foto es para enmarcarla. Esto es ya, mijo. Cállate la boca que estás hablando tú de cinco héroes en Miami. Cuando tú sí te has tirado una foto con ellos. Torre y sueño viviendo en Miami. Oportunista que es el de Semeneste. La suerte es que patria y vida va más allá de quienes la cantan. Porque el de Semeneste es lo más cochino que hemos visto. La suerte es que patria y vida es más que de Semen. Que el pueblo cubano adoptó uno de sus gritos. Lo adoptó como un himno de lucha, brother. Mira a este tipo cómo lo paga. Atacando a otro símbolo de lucha como es Ardo. Atacándolo con un comunista, ¿sabes? De Semen, brother. Pero tú estás serio, papá. Qué clase de tipo más carepapa tú eres, brother. De verdad que me da un asco tremendo. De Semen no vale un medio, definitivamente. Yo creo que salió bastante bien con toda la historia de Otadola, sinceramente. Yo creo que debió haber pagado mucho más. Mucho, mucho más debió haber pagado.